de antígenos. Madrid, Daniel de la Fuente. Más de medio centenar de establecimientos ya están acreditados para poder realizar estas pruebas, aunque este número irá aumentando en los próximos días. De momento no ha empezado este proceso de testeo porque todavía la Consejería de Salud está dando los últimos detalles y también mirando ese mapa de establecimientos disponibles por zonas básicas de salud, pero los locales ya se han ido acondicionando. Solo podrán acceder a este tipo de pruebas las personas que estén acreditadas por parte de salud pública, aunque los farmacéuticos piden que esto se amplíe al público general. Después de tres meses de espera, a partir de hoy la Comunidad de Madrid ya puede realizar test de antígenos, aunque con limitaciones. Todas las medidas suman y todas las medidas tienen que ser bienvenidas. ¿Qué nos hubiera gustado? ¿Qué estuviera sido antes de Navidades? Serán gratuitos y se harán en farmacias o clínicas dentales, cuyos locales cumplan una serie de requisitos. Tiene que ser un espacio que sea delimitado y que sea exclusivo solo para la toma de la muestra y la realización del test. Dentro de esta estrategia se contempla que solo podrán realizarse estas pruebas los ciudadanos que cuenten con prescripción médica y dentro de zonas con incidencias altas. Vamos a formar parte del cribado selectivo de salud pública y es salud pública quien se va a poner en contacto con los ciudadanos. El horario dependerá de cada punto autorizado y serán los profesionales sanitarios que hayan superado un curso los que puedan llevar a cabo estos test. En la realización y superación de un curso de actualización. Y hablo de actualización porque la formación ya la tenemos. En caso de detectar un positivo se activaría un protocolo para derivar al usuario al centro médico. Desde el Colegio de Farmacéuticos piden dar un paso más y que estas pruebas puedan estar disponibles de forma general para el autodiagnóstico de los ciudadanos.